Ya conocimos a las ganadoras por más 23, a Denise de Icefield, pero ahora tenemos también a una de las ganadoras libradas por Estéreo 89, que está de aniversario. Por acá tenemos a la señora Wendy, que tú la tienes por acá librada. La señora Wendy está súper, pero súper emocionada. ¿Cómo está? ¿Qué tal le ha parecido, Iván? Guapísimo. ¿Y qué más? Cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta de Iván? Su alegría, su entusiasmo, la forma en que canta con toda energía. Me encanta. ¿Cómo le ha tratado? Cuénteme, si le ha tratado mal, papé, gale, que aquí está loco. No, 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 no. Él es un gentleman. Caballero. ¿Cuál es tu canción favorita? Ay, esa última que sacaste de la música. Eso, esta morena me tiene. Qué mareado. Y yo creo que las chicas aquí al lado, yo creo que estarían buenos para el video. Cae la canción, ah. Iván, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenido a Más Interactivo. Muy emocionado y contento, tú sabes, sentir que todo lo que uno hace tiene valor cuando la gente, pues, quiere cenar con uno. Para mí esto es un día normal. Hoy soy Iván, o Iván Barrios, para todos los que estamos en la mesa. Siempre eres Iván Barrios, ¿no? Siempre eres para nosotros Iván Barrios. Que sube a la tarima a cantar ese, pero ya cuando empezamos a conversar, ya ese Iván, normal. Tu amigo. Tu amigo, sí. Tu amigo, Iván. Iván, justamente este próximo 12 de mayo. ¿Qué estamos en este próximo 12 de mayo? Señores, nada más y nada menos, el lanzamiento oficial del nuevo video de Iván Barrios me tiene mareado. Para la señora Wendy y para todo el público que siempre... No, no, no. Hoy, hoy son ellas dos. Ah, bueno, sí. Esas morenas me tienen mareado. ¿Son dos? Sí, los dos. Esas morenas. Oye, pero ¿qué te parece si nos vamos con otro video de Iván Barrios? Vamos, no sé, en una cajita. En una cajita. En una cajita, en un baú. ¡Oye! 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 ¡Oye!